La propuesta sobre esta Asamblea Permanente de Trabajadores Parados ha surgido en el transcurso de una nueva Asamblea de Trabajadores que hoy mismo han acudido hasta el Ayuntamiento manteniendo una nueva entrevista con los representantes de los tres partidos políticos, Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida que forman la Corporación y a quienes han pedido su apoyo para salir de la situación en la que se encuentran. Con este fin han convocado una nueva reunión para el próximo miércoles día 16 a las 18 horas en el Centro de Desarrollo Local a la que se invitarán a partidos políticos y sindicatos con el fin de constituir entre todos la citada Asamblea Permanente de Trabajadores Parados de Lorca, de cuyos objetivos ha hablado hoy el portavoz de Izquierda Unida José García Murcia, refiriéndose a las necesidades que plantean estas familias, muchas de las cuales llevan bastantes meses en paro. El pasado viernes precisamente otro grupo de trabajadores en la misma situación se manifestó en las puertas del Ayuntamiento solicitando poder hablar con el alcalde para que les dé un puesto de trabajo. Precisamente estos trabajadores se han vuelto a reunir esta tarde de nuevo en el Ayuntamiento con representantes de Izquierda Unida. También el secretario general del PSOE, Diego Ferrer, la portavoz de la agrupación socialista lorquina, Marisol Sánchez, han participado en la reunión de hoy. El dirigente socialista asegura que gran parte de la solución del problema está en manos del Ayuntamiento de quien ha dicho que no está sabiendo orientar los más de 25,8 millones de euros que en solo dos años Lorca ha recibido o va a recibir del Plan E del Gobierno de España. En este sentido lamenta que en vez de invertir en proyectos que generen empleo ahora y en el futuro, el Partido Popular dice esté metiendo millones de euros bajo el asfalto en obras que generan muy pocos puestos de trabajo. A la reunión de hoy ha asistido también la concejal de empleo, Eulalia Ibarra, quien se ha comprometido con los trabajadores a buscar las soluciones que sean necesarias para salir de la situación en la que se encuentran.